Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, de la profecía de Zacarías, así dice el Señor, Alégrate, hija de Sion, canta, hija de Jerusalén, mira a tu Rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando sobre un asno, en un pollino de borrica, destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Al modo de María, prefigurada en este texto como la hija de Sion, estamos llamados a alegrarnos, alegrarnos en el Señor. Él viene siempre a nosotros, modesto y humilde, en signos no de grande elocuencia, sino de pequeñez. A la manera de María, nosotros también, quisiéramos siempre estar expectantes a su venida, y siempre testimoniarlo con un corazón gozoso. La hija de Sion es hoy día la Iglesia, cada uno de nosotros los llamados a vivir en aquel gozo que nunca nada ni nadie nos podrá quitar. Que les bendiga el Señor, Él es la causa de nuestra alegría, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!